¿Qué tal amigos? Les voy a enseñar cómo se hace la instalación del kit de Zenon Es un H7 para el Ibiza Ya ven, es de los modelos más recientitos Es un 2015, 2016, 2014 No varían mucho, son muy parecidos todos estos modelitos del Ibiza Ahorita les voy a enseñar El primer paso es cómo desensamblar los Fox originales Ahorita les enseño, dejen abrir el capó Ahora sí, con el capó abierto les voy a enseñar De dónde es que retiramos Ahorita les hago la aclaración que este Zenon que vamos a instalar Lo vamos a instalar en las luces bajas Este trae doble foco Utiliza uno para bajas y el otro para altas Aquí nada más se quita la tapita Así, se retira Y sale la tapita del contorno La tapita es esta Ya nada más voy a proceder a acomodar el kit Dentro para empezar a poner los cables Y les voy mostrando cómo va quedando el sistema de Zenon Aclaro, es económico Zenón económico Y pues es para que se vea más bonito Así lo quiere el cliente No le gusta la luz amarilla Le gusta la luz blanca Ligeramente azulada Y el cliente solicitó esto Entonces, bueno, continuamos con el video Ahorita les enseño cómo va quedando Como les voy mostrando Aquí introducimos Nuestro foco El foco, este es un H7 Este entra casi casi directo Nada más acomodamos los cables Ahorita vamos a acomodar todos los cables Para que quede bonito No se vea todo Todo al aventón Pero el mismo procedimiento va a ser para el otro lado Ahorita les muestro cómo va quedando Y este ya es el resultado Ya listo para enviárselo al cliente Ya anteriormente habíamos hecho la combinación Para ponerle los LEDs Si ven que vibra Bueno, es por la vibración de los LEDs Porque el video no alcanza a tomar Bueno Entonces por eso se ve que vibra Pero Como les había comentado ya El cambio pues es abismal De la luz amarilla a la luz blanca Esta luz ya se ve muy estética Y este ya es el final del video Como ya la instalación ya quedó completamente escondida De ambos lados Bueno, ahí se ve todavía Pero pues ya Ya quedó en orden Ya no se ve Solamente la oculté con un poco de cinta Para que no se viera así Tan aparatoso De este lado casi no se ve De este lado El chupón está parejito Y este quedó pues así Colgando Lo voy a amarrar un poquito mejor Ahorita nada más es para probarlo Para que el cliente pues lo vea Y pues a ver Y pues a ver que opina Ya Vamos a hacer otro video Ya cuando lo vea el cliente A ver que Que dice De una vez aprovechamos Para pues Salud Salud Y pues a ver que el cliente pues lo vea 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 el cliente pues lo ve